Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Francisco dijo que cuando tiene un problema deja un papelito debajo de la imagen para que el santo lo ayude.